Bien, nos encontramos en Radby para hablar con los chicos de Radby, nos van a contar todas las novedades, hay importantes novedades, tanto en Radby femenino como en Radby masculino, así que vamos a charlar con el presidente, con las capitanas, con el entrenador. Entrenador, bueno, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por estar acá, gracias por siempre estar apoyándonos. Y nada, comentarles que ayer tuvimos el primer encuentro femenino en Colón, contra Chacabuco, Colonismo y Kamikaze y Racing de Chivilcoy. Por suerte, digamos, nos dio todo bien y ganamos todos los partidos, estamos primeros, o sea que arrancamos con el pie derecho. Bien, bien, un buen arranque. Bueno, ¿cómo fue volver a la actividad? Ustedes recién comenzaron, ¿cuánto hace? Después de la gran parte del parate de la pandemia y demás. ¿Cómo siguen trabajando? Nosotros arrancamos el primero de febrero con los entrenamientos. Y bueno, ayer arrancamos todo lo que es, arrancó el torneo, digamos. Pero sí, venimos entrenando tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Y nada, poniéndole todas las ganas para salir de esto. Presidente, gracias también por recibirnos. Bueno, queremos preguntarle cuántas son las categorías que cuenta Radby, tanto en masculino como en femenino. No, gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Bueno, nosotros hoy en día contamos con plantel superior, plantel femenino que es primeras y juveniles, y lo que es las divisiones infantiles. Lamentablemente los juveniles masculinos de 14 a 18 años, no podemos entender, se fueron todos, no sé si les dejamos de gustar el club. Pero bueno, estamos trabajando para recuperar esa división también. También nosotros tuvimos la pretemporada a partir del 2 de febrero. Por suerte la Unión nos pudo armar unos partidos de pretemporada. Tuvimos tres encuentros, unos cuadrangulares. Bueno, sirvió para ir adaptándose de nuevo al juego y ir acostumbrándose a los golpes, ¿no? Después de tanto tiempo. Lo que queríamos preguntarle también, bueno, la sede que elijan ustedes para entrenar y demás es la pista de ciclismo de nuestra ciudad. ¿Cuáles son los días que entrenan? ¿Están todavía la posibilidad de que se puedan ir sumando? Así es, acá se pueden sumar todos los días. Estamos las chicas que entrenan el lunes, miércoles y viernes de 19.30 a 20.30. El plantel superior de los martes y jueves de 21 a 22.30. Y los infantiles de los martes y jueves de 18.30 a 19.30. En cualquier momento se pueden comunicar con nosotros por las redes sociales, Instagram o Facebook de Salto Rugby. Si no, también ahí están los números de teléfono. Bueno, estamos con las capitanas también. Felicitaciones a las capitanas que arrancaron con el pie derecho. Arrancaron muy, pero muy bien. Chicas, ¿cómo fue la vuelta a esta disciplina después de estar tanto tiempo frenada por la pandemia? ¿Cómo fue reencontrarse de vuelta? Me imagino que con mucha expectativa, con muchas ganas, mucha ansiedad. Y la verdad que arrancamos con todo porque la verdad teníamos muchas ganas de volver a la cancha. Teníamos muchas ganas de volver a lo que nos gusta porque la verdad nos gusta y bastante. Y nada, tratamos de volver con todas las garras, poniendo las pilas. Y bueno, entrenamos muy duro como para ir allá y no traernos nada. Así que nos fuimos y gracias a Dios trajimos la victoria y pudimos ganar. Y bueno, estoy contenta porque lo dejamos todo. Y bueno, estoy contenta por el equipo que tengo también. Así que nada. Chicas, bueno, cuéntenos un poquito cómo fue el partido. Quieren contarnos también un poquito cuántas son las chicas que forman parte del equipo. Bueno, los equipos, digamos, son bastante fuertes y duros de enfrentar. Siempre tuvimos complicaciones años anteriores en ganarles, pero este año nos propusimos, entrenamos y dijimos, bueno, vamos a romperla, vamos a hacer lo que podemos. Y se nos dio por fin. Así que nada, fue duro, pero lo logramos. Estábamos con muchos nervios, pero después del primer partido que, digamos, nos relajamos y dijimos, bueno, vamos a hacer lo que sabemos hacer. Así que por suerte nos fue muy bien. Bueno, mucha ansiedad y bueno, y muchas ganas de volver a jugar y obviamente que el resultado acompañó y sirve muchísimo. Chicas, ¿qué invitación les pueden hacer a todas las chicas que por ahí están con ganas de sumarse, que quieren empezar a acercarse, a conocer un poco de este deporte o empezar a participar? Sí, la verdad que nada, que la que quiera sumarse está más que invitada, es más que bienvenida. Acá nadie juzga a nadie, acá todas son bienvenidas, sea lo que sea, somos todas bienvenidas. Y nada, yo no sé qué más decir. Nada, que tienen que tener ganas, más que nada, es un compromiso esto. Y nada, que el rugby es algo lindo, que ven que por ahí es mucho golpe, que se pueden romper, pero no, una vez que empiezan a entrenar, que ven los partidos, la adrenalina que se siente dentro de la cancha es otra cosa y que se aprenden muchos valores. Yo desde que vengo aprendí muchas cosas acá y la verdad eso no me lo quita nadie. Bien, excelente. Mucho trabajo en equipo, por lo que nos cuentan, que eso es fundamental. Sí, la verdad que sí, es lo principal en un equipo y más sabiendo que somos todas chicas, lo principal es tener todas el mismo pensamiento y tirar todas para el mismo lado. Es lo que esperamos. Chicas, bueno, una vez más, felicitaciones y a seguir adelante y a traer muchos más logros, así que las felicitamos. Muchas gracias. Bueno, charlando una vez más con el presidente, con el entrenador, bueno, invitarlos, bueno, por supuesto que se vayan sumando, ustedes nos decían que se pueden, que están a punto de seguir sumándose, que se pueden anotar, ¿podemos reiterar las líneas de contacto o dónde se pueden contactar o los horarios que puedan acercarse acá mismo? Así es, como decían las chicas, para seguir agregando, el rugby no tiene limitaciones, uno puede ser gordo, flaco, alto, petizo, siempre va a haber lugar para uno en el rugby. Es solamente tener ganas de aprender algo nuevo, de venir a divertirse y hacer amigos. Bueno, las líneas de comunicación son Instagram y Facebook de Salto Rugby, si no está el número de teléfono, que es de acá también del club, el 2474-677-2727. Y Facebook, Whatsapp, mensajes, lo que sea, no hay ningún problema, llamada, están todos invitados. Perfecto, chicos. Bueno, entrenador, también gracias por recibirnos. ¿Nos querés contar un poquito cuál es el próximo partido que tenemos? ¿Cómo continúa este campeonato? ¿Cómo va continuando todo? Mirá, ahora estamos invitados el 11 a Chacabuco, un encuentro amistoso, y el 18 somos locales a Canceldo. Tenemos que, también por campeonato, o sea que tenemos que defender la casa. Perfecto, viene ahí. ¿Locales contra? Contra Chivilcó, Chacabuco y Colón. Esto me decías va a ser el partido el... 18 de abril. De abril, perfecto. Bueno, chicos, no sé si desean agregar alguna cosita más, alguna info más, o que necesiten comunicar. Bueno, que quedan todos invitados, como para agregar lo que decía Julio, gracias a Dios tenemos una seguidilla de partidos de locales, que tenemos el 10 de abril acá, el 17 de abril, y el 18 de abril con Femenino. Están todos invitados a conocer las instalaciones, a ver, estamos en la pista de ciclismo, gracias al municipio, que nos dio esta parte, nos dio el salón de casa y pesca, ya quedó como nuestro gimnasio. Así que, bueno, nuestras instalaciones están abiertas, las líneas de comunicación también, a quien quiera apoyar, estamos acá. Chicos, muchas gracias por el tiempo y por contarnos toda la actividad del Salto Ratti, ¿sí? Así que muy agradecidos. Gracias a vos por venir, y gracias a todos los que nos siguen. Felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias.